Hola, buenas, soy Juan José Casado, presidente de la Asociación Infania y mi granito para el plan de innovación social es conseguir de Málaga una ciudad que sea amigada de la infancia, amable con la infancia y solidaria con la infancia para que nuestros niños, que es a lo que nosotros nos dedicamos, puedan vivir en familia en la parte más fundamental de su infancia, en la primera infancia y conseguir redes sociales, redes familiares, redes personales.